este es el despegue automático despegue si lo tenés apretado 3 segundos es la parada de emergencia este es para hacer el looping o sea este va a ser así o así abriendo esta pala una beca pero tenemos esto el de la derecha es recorte si se va para la izquierda no, si se va para la derecha apretamos este, va para la izquierda este es el contrario si el avión tira para allá apretamos este el de arriba ve, ahí 3 veces es alta velocidad para bajar con este 2, 1 de vuelta con el de arriba 3 ahí está 3 2, 1 este es también recorte hacia atrás y hacia adelante el del medio es foto si lo tenemos apretado si lo tenemos apretado 3 segundos es video es video si lo tenemos apretado 3 segundos es video bueno lo tenemos que tomar la batería tiene para no soltear cámara de foto cámara de foto este por ejemplo graba de noche se ve bien ¿esto es potable? Donc si lo tenemos apretado si lo tenemos apretado es si lo tenemos apretado es que apretado que . Gracias por ver el video.